de Ulises No podrás parar Porque yo te agarro, mami, por debajo Nos ponemos ready para hacer un relajo Tu novio está mirando, pero no puede hacer algo Porque tengo a mi combo bien activado No tengas miedo, mami, solo sienta el flow Tú me gustas mucho, por eso canto el yo-yo Desde que te vi, quería darte reggaeton Por eso hice esto, pa' bailarlo tú y yo Mira como esa nena se activa Ella es única, ella es una diva Parece que le gusta mi reggaeton A ver, cuéntame Esta canción, ¿de quién es original? ¿Quién la hizo famosa? Es mío Tú la escribiste Yo lo que te quiero decir es que no lo haces tan mal ¿Verdad? El flow Me gusta, tu actitud me gusta Yo no veo por qué haya que imitar a los puertorriqueños Es como si yo me pongo a imitar a los argentinos Yo no soy argentino Yo estoy en esa forma de hablar Si eso es lo que tú quieres hacer, pues adelante Ahora, me parece Dame chances Es pues en buena onda, es para ayudarlo No es mal rollo De veras Pero algo traes chavo Yo si te paso, pero te pondría un reto Pues que trates de representar más Si quieres Lo que tú verdaderamente eres ¿Verdad? Que te bases en el reggaeton Que no es de Guatemala Pero que hagas lo tuyo Maestro El arreglo me pareció padre La música padre también Me gustaría verte bailar Porque la voz Sin verte Me gustó Así es que Yo quiero darte tu chance Quiero darte tu chance Porque Tienes más canciones, ¿no? Sí Pues ensállalas bien Y échate una bailada A mí me pareciste muy original También no había escuchado Un timbre de voz así Tampoco en el reggaeton Y yo también te voy a dar el pase Vamos a ver que Cómo nos puede sorprender Muy bien Te felicito Porque además No hice el comentario Creo que la canción es buena Y si tú eres el autor de ella Pues tienes más mérito todavía Pues tres votos a favor Ya estás En los cuartos del final, Ulises Te juro Yo veo en el radio Y lo escucho Sí, sabroso Más bien Parecías ventriloquo ¿Por qué? Porque es que habla de una forma Y canta de otra Un tal güey que te traía atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!